Me cansé de fingir, me cansé de engañar a todo el mundo que me acordaba Y es que sé que mi mente está a todo lado Es que el corazón que está en un lado Tengo que decidir y saber que De amor nada te se puede Y que el tiempo todo no puede www.rockchapin.org Quiero ser y esto se acabó 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 Y es que sé que mi mente está a todo lado Es que el corazón que está en un lado Tengo que decidir Y esto se acabó Y yo te seguiré Queriendo Pero se ve Y esto se acabó Y esto se acabó Y esto se acabó Y esto se acabó No, 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 no. 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 No, no, no.